Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguimos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el método del precio medio ponderado. El método del precio medio ponderado es un criterio de valoración de inventarios que pueden llevar a cabo las empresas. Este criterio lo que va a hacer es una media del coste de todas las existencias que entraron en el almacén. Para realizar este criterio llamaremos Q1 a la cantidad de existencias que entran en el almacén en el primer pedido y llamaremos P1 a su precio de adquisición. Por tanto en el pedido 2 llamaremos Q2 a la cantidad de existencias que entra en el almacén en el segundo pedido y llamaremos P2 a su precio de adquisición. El pedido número 3 será Q3 a un precio de P3 y así sucesivamente. Por lo que de manera general el precio medio ponderado será igual a Q1 por P1 más Q2 por P2 más Q3 por P3. Dividido todo esto entre el número total de existencias. Esto lo que nos quiere decir es que las entradas se registrarán a su precio de adquisición. Sin embargo las existencias y las salidas las registraremos al precio medio ponderado de cada momento. Sin embargo seguro que con un ejemplo todo lo ves mucho más claro. Imagínate que tenemos una frutería que tiene en el almacén mil manzanas, con un precio de 0,5 euros por manzana. Al día siguiente decidimos adquirir 500 manzanas más, sin embargo a un precio de 0,6 euros por manzana. En total veremos que ahora disponemos de una existencia de 1500 manzanas. Pero el precio de valoración no será ninguno de los antes indicados, sino que será la media ponderada de ellos. En primer lugar calcularemos el numerador, multiplicando el número de manzanas por su precio de adquisición, 1000 por 0,5 y 500 por 0,6. Todo ello lo sumaremos y obtenemos 800 euros. Ahora que ya tenemos la parte arriba de la ecuación, debemos realizar la suma total de bienes comprados que es igual a 1000 manzanas más 500 manzanas, es decir 1500 manzanas en total. Por último al tener ya el numerador y el denominador realizamos el cálculo completo, siendo el precio medio ponderado el resultado de dividir 800 entre las 1500 manzanas, dándonos así un precio medio ponderado de 0,53 euros por cada manzana que tenemos en el almacén. Este precio medio ponderado obtenido será el referente a la hora de valorar las salidas que se vayan produciendo, es decir si sale manzanas se valorarán a 0,53 euros, hasta en el momento en el cual se realiza alguna nueva entrada de productos. Será entonces cuando sea necesario volver a realizar la ecuación para obtener un nuevo precio medio ponderado. Vale, si quieres una explicación a través de una gráfica tal cual te lo suelen preguntar en los exámenes de selectividad, te recomiendo ver el vídeo que dejo aquí en las etiquetas, en el que se explica genial y de forma muy didáctica. Con todo esto me despido por hoy, si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor dejalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.